El aplauso para dos guerreros y de una Y así lo querían ver Dice Anda contento y anda feliz Dice ¡El aplauso! ¡Aquí lo vemos con ustedes! ¡Cuando de la muerte de Gran Atención! ¡Que les hagan todo igualito, señores y señores! ¡Ya está la provincia! ¡Un unido proponión no hace posible! ¡No queremos ser un hombre padrero! ¡Que antes, el día siguiente, tenemos un compromiso! ¡Con el tiempo y el destino! ¡La legendaria nos anda con el rey un gato! ¡La legendaria nos cuesta todo! ¡Aquí lo vemos! ¡ ¡¡Cantq! ¡Cantq! ¡illos, en miB estar con la vernia! ¡Listos vamos a ver el nuevo culto! ¡H 다ENuh! BIN SOFILIAD, LISO ¡Listos vamos a ver el nuevo culto! ¡Listos vamos! ¡Listos vamos a ver!